¡Que loco, peñitas! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy puede ser un día muy, 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 muy bueno Como también puede llegar a ser un día muy, 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 muy malo ¿Eso qué quiere decir? De que hoy chavales, vamos a tirar summons Hoy hemos tenido el último ticket del banner del Android 21, ¿vale? Así que es la última tirada que yo voy a hacer personalmente a ese banner Una cosita os tengo que explicar, ¿vale? Yo ya sabía que tenía el Android 21 a 5 estrellas, o sea, a 4 estrellas, perdón Y como veis, yo la tengo ya a 6 estrellas ¿Dónde, cómo y cuándo? Pues le he dado mucha caña al cooperativo No esta Season, la Season anterior, obviamente He estado comprando esta movida, los Z-Power, ¿vale? Le he dado un total de 1.200, si no me equivoco, he comprado un total de 12 Z-Power Aquí ya he comprado uno, compré la Season anterior 5 Y luego los otros 5 los estuve pillando de las Z-Medals, ¿no? Entonces, ya os podéis imaginar qué quiere decir, ¿no? Esto Por si no lo sabéis, yo le tiré muchas piedras al Android 21 Me intentaba, quería sacarla a 6 estrellas No fue así Hoy tenemos el ticket gratis Hoy ya tengo al Android 21 a 6 estrellas Así que me vuelo de que hoy nos va a salir otra Android 21 Vamos a tirar Summons Summons por un lado, Summons por el otro lado Así que, nada, si os gustan este tipo de vídeos Y queréis más vídeos de Dragon Ball Seto Dokkan Battle iba a decir, ¿no? Pero Dragon Ball Legends No os olvidéis de dejar un like o flama al vídeo, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de el mismo Entonces Ahora mismo el juego está en un momento stand-by Yo ahora mismo estoy el 2.200 del mundo Espero y deseo que esto no se mueva mucho Le he dado un buen vicio Las Season, las peleas son un poco nefastas Pero Todavía nos quedan las Summons Tenemos sus Singletiarias Tenemos un montón de movidas, ¿vale? Para hacer Y demás Así que veremos si tenemos esa suerte O no tenemos esa suerte, ¿no? Yo personalmente Espero sacar Cualquier movida del banner, ¿vale? A ser posible el Goan Amarillo El Goan Amarillo Diría que de todos los personajes que están en ese banner Es el personaje Que más puedo utilizar Que más Zeta Power puedo utilizar Ya que lo tengo en plan con dos estrellas Cuando te toca de nuevo Y ya está No me ha vuelto a salir Bojack me salió unas cuantas veces La Androide Dieciocho también Me salió unas cuantas veces Obviamente Los Legendary Finis Estaría increíble sacarlos ¿Vale? Estaría increíble Pero Sabemos que Hay un Hay una posibilidad Increíblemente remota Súper, súper, súper Mega pequeñita Para sacarlos Así que no cuento Cuento como que esos personajes No están Y si están Pues mira, mejor Vamos a ver También tengo todos los tickets Que se podían comprar Con el farmedito De las aventuras Eh, un poquito De lag Aquí con la colisión ¿Qué está pasando papu? Eh, ok El volumen se comparte bien La imagen no Esto es que mi señal de internet Ahora mismo chavales Está off Eh, bueno Más que off Está, sí, sí, sí Vale Tiramos La single diaria Ya sabéis que este banner Acaba de pasar a single diaria Por lo tanto Bien, vale Muchos de vosotros Eh, me ha pasado ya Alguna single Eh, que Se me han caído Los huevos al suelo Porque habéis sacado Al fucking Goku de Namek O algo algo Creo que estaba también por aquí Lo habéis sacado Con una single de 20 De 20 Yo he flipado Yo he flipado Personalmente chavales Es decir que yo He flipado con la peña Que la he sacado O sea Si el raid Ya es pequeño Tirando multisummon Tirando singles A ver El raid es exactamente igual Porque cada personaje Es algo individual Pero Pero es una puta locura Es una fucking locura A este banner Le quedan 3 días Todavía sigo sin Gogeta No Le voy a meter cristales Para esto Eh Se tiene que venir El día del Saiyan Que ojalá Se venga algo potente Se venga algo interesante Eh Debería de ser eso Pues el mes que viene Para el día 18 Así que Ojito con lo que pueda llegar a venir En forma de baiteo Eh Increíble Yo ya estoy en modo ahorro Para el aniversario Chavales Quiero llegar al aniversario Con una cantidad de cristales Que de puto asco Sabes Que la gente realmente me diga Ostia tío Es que si le metes dinero Con 40.000 cristales Normal Pues tengo ganas De que la gente Se piense que le meto dinero al juego Eh Y quiero llegar al aniversario De una manera Super mega Hiper asquerosa En plan Teniendo una cantidad de cristales Increíble Entonces Este Sparking garantizado No lo vamos a tirar Vamos a tirar primeramente Estos de aquí Vale Que esta vez No los he comprado Esta vez No he comprado estos tickets Estos tickets Son los de las aventuras Sin más Vale Eh Y bueno Aquí la gente He visto Pulear de todo Yo Me huelo 5 giros Vale De momento Las summons de hoy Pues huelen a eso A full giros Full giros De momento Tenemos un Sparking garantizado También tenemos Sparking garantizado En el banner de Eh Del rush Vale Así que ahí tiraremos Una multisummon Ya que Para tirar toda la multisummon Necesitaría 20 tickets Y de momento En esta season No lo he jugado Vale Tenemos el primer extreme Como mínimo Vamos Papu Por favor Dámelo Vale No ha salido Pensaba que iba a salir Bardo ¿Qué? Vale Tenemos un extreme Garantizado Cielo rojo Ya sabéis Super Saiyan 3 Nada Extreme Este ya va de camino A 7 estrellas Ya sabéis que eso Personalmente pues Yo lo encuentro un poco sad Tarde o temprano Va a pasar eso Así que que me toquen En una single diaria Lo veo un poco Un poquillo feo La verdad Por su parte Va Que aparezca bardo Y nos llevamos Un android 21 Es que Me va a dar mucha rabia Como sale el android 21 Me va a dar mucha rabia Chavales Porque es que El farmeo que me he pegado En el cooperativo No tiene nombre Vale No tiene nombre O sea Os lo digo de verdad El farmeo que me he pegado En el cooperativo No No tiene nombre No en esta season Sino en la season anterior Os lo juro No tiene nombre Por favor Que no ocurra eso Vale A ver Que si que ocurra Así ya la tenemos A 7 estrellas Y sin más Pero El peligro El peligraso Letras pequeñas Vamos a perder El Kamehá Ojo Se puede venir Un fake out Se puede venir Un fake out Raro chance Pero se podría Haber venido Vale Más puntitos Que nos dan Y Menos mal Menos mal Menos mal Que no he comprado Estos tickets Menos mal Porque si no Estaría ahora mismo Llorando Chavales Como me pasó Con el Goku God Y el Vegeta Transformable Juro El farmeo Al cooperativo Que le pegué También Bueno Los puntos Que gasté Del cooperativo Para absolutamente Nada Me dolieron En el alma Me dolieron Muchísimo No lo pienso Hacer nunca más He aprendido La lección Y nada Ok Estas son las que tenemos Ahora mismo Esto es lo que El juego nos aporta Entonces chavales Ahora si que si Tenemos Por aquí ¿Dónde está el ticket? Aquí En evento Vale ¿Qué nos puede salir Aquí chavales? Pues Nos puede salir Goku de Namek Bills Gohan Yo personalmente Me encantaría Que me saliese Este guacho De aquí ¿Vale? El Gohan amarillo Para tenerlo Más estrellas La tengo a 6 Los Legendary Están bien Cualquiera que me toque Hacer posible El Goku O el Bills Voy ya creo Que lo subí A muchas estrellas Esta me ha tocado Bastante En las Summons Kakunza diría Que me vendría Bastante, bastante bien Incluso he sacado Una Pan Así que Bueno Bueno La Rosy Que no la tengo Estaría bien sacar La Rosy O los Freezers O Freezer y Cooler Lo dejamos De la mano del Jesus De Dragon Ball Legends 5 cápsulas Namek destruido Andre de 21 Tío ¿Por qué? Todo el farmeo Para nada Bueno Para nada Entre comillas ¿Qué dolor chavales? Qué dolor No puedo decir otra cosa Me duele Me duele en el alma Me duele en el alma Vamos a cerrar Que bajón Vamos a cerrar Esto Intentando sacar a Bills Vale 0,020% Pero vea Fumada ¿Qué es esto? 0,020% Bueno Ese Sparking garantizado Por lo tanto A ver ¿Qué ocurre? 5 cápsulas Namek destruido Super Saiyan Lo sabía Tío Lo sabía Sabía que esto iba a pasar Sabía que esto iba a pasar No puede ser Vamos Vegetta Es que paga Qué movida Tío Qué movida Qué injusto es este juego A veces cuando quiere Qué injusticia No sé si hay algún personaje Que me falte realmente De este banner Si hay algún personaje Que me falte del banner Por favor Que me salga Uh Nos vamos a comer Todos giros Todos giros Todos giros Y el garantizado Sparking Porque bueno Porque está garantizado Oh Nada mal Ten Shinhan Bien Te compro Increíble Wow Increíble Dios La potencia La potencia No me mates Papu Por favor Por favor No me mates La potencia Madre mía Eh Pues nada Me podría haber salido Cualquiera de estos Cualquiera Mira No 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 Pan Pan No Pero me podría haber salido Cualquiera de estos Papu Mira 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 Bueno Me podría haber salido Algún Legendary finish El Goten Tío El Goten El Goten Me podría haber salido No sé si estará este Pero este también Que lo necesito Que está Vamos Que el personaje más viejo Y no nace Y no Está No sale Pero bueno Chavales Vamos a dejar el video Por aquí Ha pasado Lo que todo el mundo Sabía que iba a pasar Así que Ninguna sorpresa Espero que os haya gustado El video Si es así Ya sabéis Dejar un like Deflama Vale Chavales Si sois nuevos Por aquí Estáis más Que invitaos A suscribiros Al canal Y nos vemos Dentro de un rato Con más videos De Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends Aiii